En el video anterior les prometí que hoy íbamos a trabajar ya con las escalas pero faltan unos conceptos muy importantes antes de entrar de lleno en las escalas por ejemplo ya sabemos los nombres de las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sabemos que al lado del Do, esa tecla negra, es Do sostenido la que está al lado de Re, la negra que está al lado de Re, es Re sostenido al lado de Mi, no hay sostenido, no hay tecla negra continuamos con Fa, luego de Fa, esa tecla negra que está al lado de Fa, es Fa sostenido la que está al lado de Sol, la tecla negra que está al lado de Sol, es Sol sostenido la que está después de La, la negra que está después de La, es La sostenido continuamos con Si, no hay Si sostenido, sino un Do también les dije que si en alguna partitura ven Mi sostenido ¿qué ustedes hacen? Mi sostenido, ¿cuál está al lado de Mi? Fa si le dicen Mi sostenido es Fa, si le dicen Si sostenido es Do el primer concepto que les quiero enseñar en este video que es muy importante son los bemoles, los bemoles son contrario a los sostenidos por ejemplo, Re, perdón, Do, Do sostenido a la derecha pero tenemos Re aquí, si bajamos Re a esta tecla que llamamos Do sostenido porque Do sostenido también le llamamos Re, atrás, Re bemol Mi, atrás, Mi bemol tú me preguntarás, entonces Do sostenido y Re bemol es lo mismo Si y No es lo mismo porque, bueno, caen en la misma nota pero usaremos la terminología sostenido o bemol la terminología sostenido se prefiere cuando, para indicar que el sonido está subiendo tú estabas en Do y te fuiste a Do sostenido bemol se prefiere cuando se está bajando tú estabas en Re, bajaste a Re bemol continuamos, Fa, Fa sostenido o Sol, Sol bemol La Sol, Sol sostenido, La, La bemol La, La sostenido, Si, Si bemol el otro concepto es, y lo voy a complementar con esto que acabamos de aprender cada sonido de cada tecla es una nota musical, es una nota cada sonido se llama nota las notas se dice que entre una nota y la que le queda más próxima se dice que hay una distancia de medio tono o un semitono cada nota es medio tono medio, 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 medio de Do a Do sostenido, como está muy próxima hay una distancia de medio tono de Do a Re, medio y medio es uno un tono Do a Do sostenido ¿qué distancia hay? medio, uno tono y medio de Do a Mi medio de Do a Do sostenido, medio de Do a Re, uno porque medio y medio, uno uno y medio, dos tonos por ejemplo de Re a Sol sostenido o La bemol ¿qué distancia habría? medio tono un tono tono y medio dos tonos dos tonos y medio tres tonos tres tonos espero que estos conceptos se entiendan claramente porque los usaremos mucho en el próximo video cuando estemos viendo las escalas también veremos algo que utilizaremos mucho de ahora en adelante que es el cifrado musical que lo están viendo en pantalla como ustedes pueden ver comenzamos vamos a ver las notas a la derecha La si Do empezando en La se le asigna una letra a cada uno para La es la A para Si la B para Do la C para Re la D para Mi la E para Fa la F y para Sol la G también para indicar si una nota es sostenida o bemol se utiliza el símbolo de número para indicar sostenido y se utiliza la B minúscula para indicar bemol en los ejemplos tenemos una C y el símbolo de número sería Do sostenido tenemos una D mayúscula y una B minúscula entonces eso sería Re bemol hay que aprenderse esto de memoria para el próximo video y veremos un nuevo ejercicio para agilizar los dedos para que no se me vayan así el ejercicio dice así que no se me vayan así vamos a explicarlo y comienza igual que el ejercicio anterior empezamos en Do después bajamos y en vez de repetir lo mismo saltamos una tecla cuando llegamos aquí saltamos esta tecla igual saltamos esta y ya que en este dedo llegamos a Do aquí fíjense lo que voy a hacer ahora me devuelvo entonces ya no salto tecla de este lado sino que ahora voy a saltar aquí para devolverme lo mismo en la mano izquierda empezamos igual que el ejercicio anterior ahora saltamos 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 llegamos a Do aquí ya no saltamos de ese lado sino que saltamos aquí cuando lo domines ya en cada mano independiente combina las dos manos saltamos 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 Eso es todo por este video Aprenderse ese ejercicio bien Para seguir soltando los dedos Aprenderse los nombres de los sostenidos y bemoles Recordemos que do sostenido También es re bemol Re sostenido También es mi bemol Fa sostenido también es sol bemol Sol sostenido también es la bemol La sostenido también es si bemol Hasta la próxima